Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! A mí me gusta que se vea un poquito el micrófono, no sé, me hace quedar como más langa, ¿entendés? Soy muy boludo, ¿sí? Ya sé, soy muy boludo. Escuchame, antes de comenzar con el video te recuerdo en la descripción, primera línea, sorteo una consola porque el Barcelona le ganó al PSG. Yo prometí cuando iba al partido 2 a 0, por lo cual participá y ganate una consola. Pronto se va a conocer el ganador. Si es de Argentina, se la doy. Si es de Europa, la compro por Amazon y se la mando a la puerta a la casa. Y si es de América, y maestro, armate una cuenta de Paypal y te mando los verdoladas. Voy a abrir Sobre de 45.000, necesito un jugador de la semana, un if, un caminante, vamos a ver. Arranquemos con el primero, Sobre de 45.000, qué lindo sería meter un if de la semana rápido, de los precoces, de lo que te sale rápido. Están pensando en otra cosa, yo estoy hablando de esto, ustedes se viajan enseguida. ¿Me lo querés dar hoy fija o vengo mañana a buscarlo? Bueno. Bueno, bueno. Como el negro de WhatsApp la tengo. Primer Sobre de 45.000, el negro de WhatsApp te hace... Te juro que me lo cruzo por la calle, no tengo idea ni quién es. Primer propietario, venite para casa. Y hemos metido el primer naranjita, rápido, furioso y precocito. Metemos un if. Un if rápido. Naranjita, if. Pensé que era Danielito, pero no. Va a estar difícil. Metimos piña rápida y ahora me pienso que es todo bueno, pero no. Pimba, pamba, ramba, pumba. Si alguien se puede ganar Xbox Play. Si alguien... Está Agua. Está Griezmann. Está Benzema. Está un titi. Está el negro de WhatsApp. Y me toca Johnson. Ojo, no me digas que hoy es el día. Abrí cuatro nada más. ¿Será hoy el día? ¿Me desvirgaré en algún momento? ¿Me podré desvirgar en algún momento? Los quiero leer en los comentarios. Sí, Seba, te vas a desvirgar, boludo. Es obvio. No, Seba, vas a morir virgen. Yo quiero imaginar que va a predominar el tema. Seba, lo vas a conseguir a la pulguita. Estoy sorteando una consola. O sea, me tienen que motivar. Seguramente va a explotar. Venimos bien. Y Naranjita adentro. ¿Top 10 o Caminante? Me faltaba el Caminante. ¿Top 10 y Caminante? Bueno, bueno. Danielito Sturridge no quiere venir. Sobre de 45. Otro sobre de 45. Te pido, por favor, Naranjita. Bien, otro gran defensor. Otro gran defensor que recomiendo que prueben. Pero no, no, no. Nueva cuenta. Ahora estamos en play. 10 sobres más de 45. Me falta Caminante y Top 10. Metimos Zip. Metimos Jugador Naranjita. Manos de match. Top 10. Caminante. Tardó algo. Se puede. Bien. Que sea de los grandes. No, no me puede tocar este. Yo acá me pongo más contento. Por el Laucha. Que es amigo. Que por el IFE se devuelve. Laucha, te vengo a muer. Fuiste crack conmigo. Dios, boludo. ¿Cómo? Bueno, con cantincito. Canté de esos jugadores que el rival te pasa. Volvés a correrlo. Y el chabón te vuelve a pasar. Y siempre está. Es una bestia. Fabra. Otro de los jugadores que me gustaría entrevistar. Hablar de FIFA. Así que si alguien lo conoce. Que me contacte con él. Aparte quiero bailar con Fabra. Quiero. Una guayapiola. Me comí la magia de River. Qué mal que está el Inter. Yo creo que hoy me pruebo de 8 en el Inter. Y quedo. Uno más de 45. A ver. Vale. De verdad. De verdad. Esport. No olvídate. Yo no me voy a quedar con la garrocha duraznesca. Ni a palo. FIFA jackpot. A ver. Man of the match. Vamos con estos man of the match que están de moda. A ver. Lindopax. Bueno. En Bemba. Bueno. No vale nada. Vamos con otro. Otro acá. Bueno. Un poquito mejor. Un poquito mejor en la Ubavacar. Este me gusta. Trix por mayor de 84. Me piache. Bien. Bien con Berati. Bien. Ahí vamos. Bien. Necesito algo más. A ver. Otro Megapack. 2.25. 66. 17. Es el no. Necesito. Viste cuando necesitas uno que te rompa la bol y no lo estoy teniendo. Un Totti o Sif. Bien con los dos Sif. Bien con el Totti. Bien. Vamos de nuevo. Vamos con otro. A ver. Un Totti o Sif. Los dos Sif fueron muy malos. Y el Totti el mismo. Este me gusta. Muy buen. Bien. No. Me tocó el negro de Whatsapp. Bien con el negro de Whatsapp. Pero. Pero. Pero no. No sé por qué. Al último. No. Con monedillas. Con monedillas. Me va a salir el negro Whatsapp. Me persigue hermano. Recuerden que la página la tienen en la descripción. A ver si me sale un Totti que no sea cross. Ah. Me puse contento porque no era cross. Pero. No. Bien amigos. Digamos como que back opening. Cumplimos. Metimos dos Sif y un Man of the Match en FIFA. Y eso nos deja el ego como saciado. Ni ahí cumplimos. Pero veremos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Like, suscribirse. Chau. Chau.